Un partido especial para mí, por su debut en primera aquí en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, que así ha sido, ganar los tres puntos y una semana más líderes. Bueno, creo que el Leganés ha planteado un partido con cinco defensas, con cuatro centrocampistas muy juntos y costaba, costaba entrar. La primera parte, bueno, nos costaba llevar el, claro que la ocasión es clara, pero es normal, cuando es un equipo metido ahí atrás en su cuarto de campo es difícil. Pero bueno, las ocasiones han ido llegando, los goles han ido llegando y creo que un partido completo. No un examen, pero lo que está claro es que a día de hoy ganar a cualquier equipo es muy difícil, como no estés al 100% de concentración, al 100% de intensidad. Todos los equipos están dejando puntos en las grandes ligas, eso quiere decir que el fútbol de hoy en día es muy difícil. Sí, bueno, sabemos que el Atlético de ayer se dejó puntos, que hoy se enfrentan Sevilla y Barcelona, que los dos están arriba y bueno, nosotros teníamos que salir a ganar y meter un poquito de presión.